Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya le puse un número 74 y en esta ocasión vamos a hacer conexión hasta San Fernando Chiapas. Y vamos a platicar con el artista visual Hardy Cruz. En realidad se llama Ulises, pero bueno, así se le conoce. Entonces, nada, ¿cómo te encuentras en esta ocasión, Ulises? ¿Qué tal, Rafael? Mucho gusto. Y pues gracias por hacer estos espacios que son fundamentales para lo que digamos cada uno hace individual o colectivamente. Y pues muchas felicidades porque ya estuve viendo unos videos tuyos de las entrevistas y ya llevan un buen rato haciendo esto. Y qué chingón de tu parte que te toma este tiempo para difundir lo que hacemos. Y pues me encuentro bien. Saludos. Ándale, perfectísimo. Muchísimas gracias, Ulises, por lo que comentaste. Pues sí, ya vamos a hacer tres añitos ahí de aventuras, ¿no? De estar platicando con los artistas. Y bueno, Ulises, cuéntanos cómo llegas tú a conectar, o bueno, a comenzar. ¿En dónde comienza esta conexión con el arte? Más allá de las, solamente de las artes plásticas, ¿no? Sino en general, este, en tu, en tu entorno. ¿En qué momento te empiezas a cruzar con el arte y de qué manera? Y cómo ha ido, este, pues evolucionando hasta este momento, ¿no? En que ya, este, pues tú haces tus propias creaciones, ¿no? Sí. Sí, así es. Es muy pequeño. Este, tenía, de lo que recuerdo, aproximadamente tenía como ocho o nueve años. Este, yo llegaba a visitar la, a la casa de, de la hermana de mi mamá. Este, y pues ahí tenía un tío que también pintaba. Y recorro mucho las pinturas, incluso hasta ahorita las tiene. Que, eh, tenía muchos, tenía pintado paisajes. Y yo creo que proyectaba, a mí me, digamos, como que yo estaba en ese punto en donde me interesaba. Y, pues, cuando llegué a ver esas imágenes, pues, como que se me prendió algo ahí, este, que quién sabe qué cosa será. Pero, este, yo recuerdo mucho eso, eso, esas pinturas que él hacía. Él es, se llama, este, Fray Dubín. Y, pues, yo recuerdo mucho que, bueno, siempre fui un poco tímido para preguntar. Este, pues, lo que hacía nada más era como, pues nada más ver, aprender visualmente. Entonces, este, pues, yo creo que de ahí parto de, que se me activó algo así, chingón dentro de mí, al ver las pinturas de, de, de mi tío, mi tío Fray Dubín. Y, pues, de ahí comencé más, ya, este, estando por parte de la, de la primaria, secundaria. Siempre era como el chico, así, que hacía los dibujos, que practicaba. Porque teníamos un grupito ahí de compañeros. Fíjate que también eso, pues, estaba recordando que en cada grupo que tenía, de la generación, siempre había como dos o tres que les debía pintar o dibujar. Entonces, siempre era así como, como estar acompañando, siempre, este, digamos, el proceso de cada uno. De ahí que ya, después, ya estando a, digamos, a estas alturas, ya cada uno como que hizo su rollo. Y, pues, al final yo me quedé acá. Y, este, y, pues, sí, que yo recuerdo así vagamente, fue más o menos como a esa edad de la niñez que, que me motivó algo a seguir pintando. Y, pues, por parte de, de la preparatoria, pues, fue también, digamos, que ya tenía algo seguro ahí que, que ya quería, este, pintar. Porque, incluso, cuando estaba en la secundaria, había, había una banda aquí de grafteros que también hacían exposiciones, este, en, yo recuerdo mucho que vi una en, que fue en el Panteón. Que siempre hacían exposiciones ahí de, de la banda que era graftera. Y, este, fíjate que también eso me llamó mucho la atención. Son, incluso, este, desde, digamos, de ese tiempo también a mí me late mucho ver el hospital porque, de alguna manera, influye en tu vida. Y son cosas que, que difícilmente a mí se me pueden olvidar porque ha sido parte del proceso también que, actualmente, este, pues, me ha servido y me ha funcionado. Y, pues, creo que eso sería como el inicio de, de lo que posiblemente ahorita, este, estoy haciendo o lo que voy a hacer más a futuro. Ok, bien, bien interesante, este, Ulises. Esta, esta cosa, ¿no? Este, que mencionabas al principio, ¿no? De cómo, cómo por, por tu tío, a través de, de lo que hacía tu tío, este, pues, tú te conectas con, con eso, ¿no? Y, aún, aún más interesante esta cosa de, de, de aprender viendo, ¿no? De, de, de tener un, de alguna manera, pues, es, es un método empírico, ¿no? De, de, de aplicar el, 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 ese conocimiento. Entonces, eh, ¿qué, qué pasa cuando llegas a, a la licenciatura? Porque, pues, te enseñan otro tipo de métodos, ¿no? Más formales, más, este, estudiados, investigados, ¿no? Más, más desarrollados en una hoja de papel que, que, que de boca a boca, ¿no? Por ejemplo, este, ¿qué, qué pasa con, con ese, con todo ese choque, no? Porque, pues, una cosa es estar en la pintura, estar dibujando antes de, de decidir una carrera y, y, pues, tú sabes lo que representa, ¿no? Este, para cada uno, pues, elegir una carrera, pues, representa algo, ¿no? Al final de cuentas. Eh, y tú decides estudiar artes visuales. Eh, ¿qué, qué onda? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo va esa aventura? Pues, sí, como te comentaba, este, yo creo que ya eso fue al final de la, eh, pues, como todos ya están en la preparatoria, tienen que estudiar algo. Y, sí, dudé mucho en estudiar artes porque, este, pues, no estaba muy informado, no, algunas cosas no comprendían. Y, pues, este, fue así como ya, como por urgencia. O sea, sí me latía, o sea, sí me late lo, lo que venía haciendo. Pero, ya, como profesionalizarme, sí, este, pues, ya era un poco, digamos, a corto plazo, ya tenía que decidir qué estudiar. Porque tampoco quería, o sea, no me, no me llenaba, no me llamaba la atención. Eh, pues, otra cosa, sino que era esto, nada más que sí dudaba mucho. Y creo que parte de la inseguridad que tenía es que, sí, me detuvo un ratito, pero, pues, ahí fue que, que comencé a, 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 la licenciatura de artes visuales en la Unicacho. Ok. Y, y, y digo, a estas alturas, pues, ya estamos más lejos de, de, de lo que, de lo que fue, ¿no? Esta experiencia, cuéntanos cómo, cómo, una, una breve síntesis o una, este, este, breve, este, experiencia de, 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 de lo que ha sido esto, ¿no? De estudiar artes visuales, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Pues, pues, digamos que sí transformó algo de parte de mi vida, porque cuando comencé, sí, yo creo que le pasa a todos, que teníamos como cierta visión de lo que, de lo que, de lo que es el arte, o de lo que más o menos se asimila de acuerdo a tu pensamiento, a tu objetividad, y, pues, te va llenando de información, de referentes pictóricos, tanto en la literatura, en la música, y, pues, todo eso te va ayudando como parte de tu proceso, al menos, al menos yo así lo vi, que, este, pues, fue, 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 sí, cambió mucho, digamos, la perspectiva que yo tenía, y, cuando inicié, y, pues, a estas alturas, pues, yo digo que fue, fue muy importante todo, todo lo que sucedió, en, digamos, en lo largo de, en el periodo que he estado ahí dentro de la universidad, y, pues, fuera de ello, también tengo, este, también referentes aquí, compañeros, amigos, mis amigos me han, este, influenciado mucho, compañeros que han pintado conmigo, que, que les interesa el arte, digamos que todo eso fue, como, retro, fue como una retroalimentación, que, este, que, pues, en general aquí me ha ayudado mucho, este, en mi proceso. Ok, perfecto, este, mira, este, que, mira que tienes mucha razón, porque, pues, todo, así como lo, lo vas explicando, pues, sí, definitivamente lo voy entendiendo, más o menos, ¿no?, que, pues, por factores, eh, en los que tú te has encontrado, o sea, con, con cierta cercanía, ¿no?, a las artes, pues, ha sido, este, una constante, ¿no?, en tu vida, ¿no?, vas con ciertas personas y hay arte, y vas con ciertas personas y también hay arte, ¿no?, y me parece que también es como una característica de, de, de tus creaciones, ¿no?, porque así como dices, ¿no?, pues, hubo un poquito de, de graffiti, hubo un poquito de cositas, eh, pues, tradicionales, un poquito de cositas que aprendí en la calle, hubo un poquito de diferentes cosas, ¿no?, y se van, este, plasmando en, en tus piezas, o al menos eso es lo que yo veo, ¿no?, pues, que practicas el, el, el tatuaje, pero en el tatuaje haces ciertas cosas, ¿no?, pero también tiene que ver con lo prehispánico, tiene que ver con un poquito con lo callejero y etcétera, ¿no?, y en la pintura, pues, también, cosas también como, de, tradicionales o cuestiones del pueblo, en ese sentido, tú, este, cuéntanos, ¿cómo has ido desarrollando ese estilo? Pues, fíjate que me ha gustado mucho la, la diversidad de, de técnicas, y, este, yo creo que eso también funcionó como un tipo de estrategia, digamos que en el momento no lo, no lo noté, pero ya viendo, digamos, un resumen, este, pues, me ha ayudado mucho, y, pues, aparte que he tenido referentes pictóricos, este, creo que toda esa gran mezcla de, de mis referentes, es lo que pasa a ser, eh, como una, una referencia de las imágenes que yo, que proyecto, que realmente me interesa, ¿no?, y, pues, lo tiene que ver también con las... ...cuáles posiciones, eh, pues, yo soy un pintor, eh, figurativo, y me interesa mucho, eh, pues, todo lo que tenga que ver con las imágenes reconocibles. Y, pues, yo creo que ahí se fue formulando, digamos, naturalmente, lo, lo que, lo que llevaba como una gran búsqueda para, para lo que a mí me interesaba o me interesa, pues. Ok, perfecto. Entonces, eh, me parece muy interesante todo esto, ¿no?, y ahora me gustaría combinar todo esto con esta parte de, de, de qué función, o al final qué objetivo es, es el que tiene tu arte, porque estaba viendo que recientemente te tocó tener la oportunidad de pintar unas puertas bien antiguas, ¿no?, o sea, eh, y digo, chale, cuántas personas tienen como ese acceso, ¿no?, a poder pintar una, una, una puerta de, de hace un siglo, este, y además, pues, me imagino que, que ha de ser importante, ¿no?, porque, pues, dices, chale, desde hace cien años tiene esta, esta puerta, ¿no?, una cosa que en realidad, pues, tenía una función en su momento, ¿no?, y ahora tiene otra, ¿no?, y tiene otro objetivo y tú también puedes aportar a, a, a darle más, más, este, significado a esa puerta, este, y también te ha tocado realizar otras exposiciones y, y he visto que, que, que le das mucha importancia a las cuestiones que son, eh, pues, rasgos, este, pues, del pueblo donde eres, de la cultura que, que, que tú tienes, y todo eso, ¿no?, digamos, a ti te gusta demostrar mucho eso, y como tú lo dices, no eres figurativo, entonces, pues, hay mucho de, mucho de eso que, que es todo un reto representarlo, ¿no?, y significarlo de la manera en que, en que, en que tú lo sientes, ¿no?, porque, pues, al final de cuentas, ese es el reto de, de lo figurativo, ¿no?, llevarlo, lo que no existe de manera formal a una cuestión, pues, más formal, ¿no?, entonces, eh, cuéntanos qué onda con, 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 contigo. Pues, sobre las puertas, es reciente, lo, lo, lo último que hicimos, de hecho, se inauguró el, el sábado, y, pues, sí, este, para nosotros fue, porque no fui el único que pintó ahí, fuimos cuatro, y, pues, como dices tú, es algo muy significativo, porque son materiales, eh, antiguos, y, que todavía siguen, este, siguen estando presentes en algunos momentos, en algunos lugares, casas, y, pues, pintar en ese, digamos, en ese formato, y darle, digamos, como otra, otra imagen, porque la imagen es, este, digamos, que ahorita funcionó como una exhibición, que, este, que, este, que pasa a ser algo, este, un material antiguo, con, un, digamos, una imagen, este, actual, y, pues, esa, esa mezcla que hay entre esos dos, eh, a mí, yo siempre veo, lo, lo, lo veo muy, muy valioso, y, aparte, que estuve acompañado, este, también, con el maestro Manuel García, que, este, que es un artesano, un pintor, aquí, de San Fernando, también, y, que es una persona muy, este, pues, yo lo considero chingona, pues, y, pues, también estuvo su hijo Raúl, y mi chica Andrea, que fuimos los cuatro que pintamos ahí las puertas, y, este, pues, y, pues, qué chingón, ¿no?, que, que nos dan esos, esos papeles ahí, importantes, como parte, digamos, de la población, pues, también, pues, sí. Sí, porque, sí, porque también, pues, de alguna manera, pues, empiezas a, a, a posicionar tu obra, ¿no?, y tu nombre como, como artista, en, en San Fernando, ¿no?, y, y, y creo que es una muy buena manera de, de comenzar las cosas en, en el sentido de, de, de dejar tu huella, ¿no?, y de, y de empezar a, a, a formarla como tal, y me parece muy interesante todo esto, pero, como te decía, entonces, ¿cuál es la función para ti?, que, o cuál es la función que tú, tú le das al, al arte, porque, como te digo, ¿no?, lo, eh, ahorita está en, en diferentes lugares, pero son lugares estratégicos, ¿no?, desde la pintura comunicas algo, desde el tatuaje, pues, también haces una cosa, este, y desde las otras participaciones que puedes tener y que has llegado a tener, pues, haces otras cosas, ¿no?, ¿cuál es la función para ti que, 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 que ha tenido el arte? Pues, dentro de las imágenes, que siempre, este, digamos, que ya me lo tomé muy personal, este, visualizando, aquí, en, en nuestro pueblo, en San Fernando, tenemos una, un carnaval, y dentro del carnaval hay una ritualidad, este, que es la, la danza del jaguari mono, y, este, digamos que ese es como el pretexto que tuve, al menos yo como espectador, aquí, desde temprana edad, las transformaciones que han tenido en la ritualidad, en los cambios, y todo, todo, todo eso, este, como que me ha llegado a abordar, digamos, esta temática, y haciendo ese cuestionamiento de dónde retoman estos dos seres, este, por ejemplo, el jaguar y el mono, que lo han retomado en muchos lugares, y, este, y, pues, se ha notado también por parte de las culturas que he realizado, siempre están esos dos elementos ahí fundamentales, y, pues, lo mezclo a partir de la iconografía aquí de San Fernando, a nosotros, este, por la cosecha que se hacía anteriormente, sobre los chayotes, ha sido, este, como una parte de la iconografía aquí, a menos de nosotros, y, este, y, entonces, dentro de las pinturas que siempre abordo, siempre están estos tres elementos, el jaguar, el mono, y el chayote, y, entonces, todos esos elementos que yo agrego ahí es como para, el jaguar y el mono lo retoman en muchos lugares, y, de hecho, en los pueblos originarios, y, entonces, para hacerlo más constitutivo, este, siempre agrego como, como el chayote ahí, como, como para ir hecho. Para explicar más, me estoy refiriendo para, digo, para presentar estas imágenes, y siempre ando retomando fotografías de personas, incluso aquí del pueblo, ellos son mis modelos, personas que están ahí en la calle, este, pues, de manera imprevista, les pongo una foto, ya luego propongo las imágenes, me siento a dibujarlo, me presento otras imágenes, si no me gustó la imagen, este, pues, trato de, más o menos, volver a replantear nuevamente todo, y, pues, creo que esa es como parte de la acción que tengo entre, entre, digamos, de aquí del pueblo que soy, y lo que considero que es importante reflejarlo como parte de la iconografía aquí, al menos de mi pueblo de San Fernando. Y, pues, ahorita, este, actualmente, está, fíjate que yo soy un poco así, como desordenado, al menos en pintar, porque, pues, no termino una cosa, y, o sea, estoy haciendo algo, y de repente se me sueldo algo de la nada, porque hay muchas cosas que a mí me interesan, a mí me interesa mucho lo que pasa allá afuera en la calle, lo cotidiano, este, las tensiones que hay, y que posiblemente lo lleve a la pintura, de hecho, tengo, siempre que voy a la calle, siempre, este, ando tomando fotos, de algo que me llame la atención, porque esas fotos a mí me van a servir para, digamos, para una, para una futura, este, pintura, pues, una imagen que pretende hacer. Y, este, y, y actualmente, este, voy a trabajar con una, con una serie, que lo titulé la, la última generación de huaraches y trenzas, que tiene que ver con, con, este, las personas que son a mediados del siglo XX, que pasan a ser nuestros abuelos, nuestros abuelos, nuestros tíos, tíos lejanos, que, para mí, este, se, es importante reflejarlo en ellos, porque han tenido una, una gran resistencia en, en estos cambios drásticos de la modernidad, y ellos han conservado mucho, este, digamos, su pensamiento, su posmonición, su manera de pensar, su, su vestimenta, y, pues, son cosas que, este, este, digamos, que a nosotros nos, nos inculcaron, nos enseñaron, por parte de nuestros abuelos, este, de la madre educadora, nuestra, digamos, nuestras abuelas fueron educadoras, fueron, este, de, eh, ama de casa, nos guiaron mucho, nuestras abuelas, y yo creo que cada uno tiene un familiar, así, todavía, que, este, que, pues, que lo tenemos con vida, todavía, y para mí es muy importante, porque, no solo la, la etapa de su vida, sino que, qué tanto han aguantado en, en estos tiempos, y, pues, eso es lo que yo quisiera, este, digamos, reflejar en esa parte de la serie, para que, para que, siempre estén con nosotros, porque las imágenes son, eh, si se guarda, si se resguardan, son, posiblemente, eternas, digamos, que todas esas imágenes, eh, pues, van a quedar ahí, para que, siempre las veamos, y, pues, nunca, nunca muéramos. Entonces, más o menos, ese es como un primer planteamiento que tengo, acerca de esa nueva, este, de la nueva serie que tengo en mente. Ok, bien interesante, este, Ulises, qué chingón, este, este último que, que comparte eso, eh, en realidad, este, el objetivo ese que tienes, está muy, muy interesante y muy genial, y, y de cierto modo me gusta, porque también es como la intención de, de, de este podcast, en su momento lo hemos mencionado, ¿no? Hacer, este, un breve resumen, para que quede en la posteridad de, del internet, y después, pues, reencontrarnos, ¿no? Y volver a platicar, este, de un punto a otro punto, el cual ha sido el progreso, ¿no? Y la diferencia. Y, en realidad, este, me he encontrado muy encantado con que ha habido muy, muy, mucho progreso con muchos artistas, de los que hemos platicado, y digo, guau, no manches, ya alcanza como para otros tres capítulos andar platicando, que anda, que ha pasado por ahí. Este, y, y eso nos pone muy contentos, ¿no? Entonces, eh, Ulises, pasemos a las preguntas finales. Estas preguntas un poquito más triviales, pero siempre, este, importantes. ¿Cuál es tu color favorito? Pues, mis colores favoritos son... Los... Son los que más me encantan. Perfecto. ¿Tu animal favorito? Los perros. El perrito me gusta mucho. Ok. ¿Música preferida? Pues, no tengo, así, como un género específico que realmente me guste, pero, pues, la que yo rescato y la que siempre he estado escuchando, pues, son... Es el rap, el reggae, el rock. Digamos que cada uno tiene como una función dependiendo en qué momento esté también. Es, siempre, casi siempre estoy escuchando algo, incluso cuando pinto, cuando estoy haciendo algo, siempre... De acuerdo al estado de ánimo. Ajá, sí, 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 porque, este, no me gusta estar como mucho en silencio o solito. Entonces, siempre estoy buscando una música o un ruido ahí que me acompañe. Así es. Ok, perfecto. Compártenos, por favor, lo que... O, bueno, la obra que consideres que fue la primera, ¿no? Donde dices, bueno, de aquí quiero seguir haciendo otra, ¿no? Después de esta quiero hacer la segunda, la tercera y así sucesivamente. ¿Cuál fue? Si nos la puedes describir y si la podemos encontrar ahí en algún lugar o si ya está eliminada de la historia. Bueno, pues, fíjate que yo cuando estaba en la prepa, yo creo que me voy a quedar con ese tiempo. Porque, como te decía al principio, era el chavo que hacía los dibujos. Y, pues, sí, me encargaban como muchos retratos. Y, pues, no solo fue retratos así como a la y se va, sino que cada tiempo, cada retrato, cada trabajo, siempre como que aprendía algo nuevo o algo me... Algo pasaba que, este, que me hacía como cambiar, a ver los formatos, las técnicas. Yo creo que me quedaría con esos retratos que hice dentro de la preparatoria porque fue, este, como también el impulso que hizo que yo siguiera estando aquí. Sí, yo me quedaría con los retratos. No, no sé si hay retratos o existirá todavía. Este, pero, pues, sí, me quedaría con uno de esos. Ok, perfecto. Este, ahora pasemos al siguiente punto que es un espacio libre, pero siempre le ponemos alguna recomendación. Y es porque pedimos que suelten por aquí, este, algún mantra que lleven consigo mismo. Este, quizá, este, alguna frase, algún aprendizaje que ya tengan ahorita y que les hubiera gustado escuchar antes. O cualquier, este, otro mensaje que quieran compartir. Tal vez algo que se nos pasó preguntarte y que querías, este, mencionar también puede, puede caber en este espacio. Así que, pues, es todo tuyo, Ulises. Pues, no sé si sería consejo, pero les quiero comentar algo que a mí no ha funcionado mucho en mi vida. Y, pues, en esta vida todos tenemos un deseo que siempre nos mueve y que nos obliga a seguir. Y, pues, me voy a inclinar más a lo que se opone. Este, pues, siempre nos pasan cosas que, imprevistas y que eso nos detiene en nuestro proceso de aprendizaje, en nuestro proceso de vida. Y, pues, así como yo lo he llevado, bueno, más bien sobrellevado, este, pues, lo que diría es que, pues, todo tiene una solución. Lo que estamos pasando nosotros individualmente, todo está pasando. Y, pues, entonces, pues, eso sería, como, más bien que no abandonen lo que, lo que realmente, incluso, este, a enseñar, este, compartir lo que sabemos. Porque, como le decía un maestro aquí, lo que a nosotros nos pertenece en esta vida solo es nuestro conocimiento. Porque ahí las cosas materiales se van. Entonces, todo ese conocimiento que nosotros tenemos debemos compartirlo. Porque, de alguna manera, las cosas que nosotros sabemos y lo compartimos, yo creo que eso nos hace vivir en algún momento, en algún fragmento de alguien, de una persona que lo enseñaste. Así como a nosotros, este, difícilmente olvidamos aquí a personas que nos motivó, que nos inspiró, que nos aconsejó. Y, este, pues, yo diría eso, que compartamos todo lo que, lo que sabemos. Perfectísimo. Qué genial, este, eso, eso que compartiste, Ulises. Y, bueno, antes de despedirnos, compártenos, cuéntanos dónde podemos encontrar, este, todo lo que haces, tu trabajo, las noticias, que podemos toparnos acerca de, de tus creaciones, de tus eventos futuros. ¿Dónde podemos encontrarte? Cuéntanos. Pues, sería en las redes sociales, en Facebook, este, estoy como Harvey de la Cruz. Y también en Instagram, perdón, Instagram. Este, ahí estoy como Harvey de la Cruz. Y, pues, ahí subo parte de mi proceso. Si estamos haciendo un mural, porque también tenemos un colectivo aquí en San Fernando. Y, pues, ahí mandamos a todos. Y, también hay un colectivo en Facebook, que está como Colectivo Sochi. Y, ahí, este, es lo que, este, bueno, ahí nos pueden encontrar durante el proceso. Las imágenes terminadas. Y, pues, ahí, ahí está el Facebook y Instagram. Perfectísimo. Bueno, pues, vamos a, a seguir a, a Hardy en, en sus redes sociales. Y apoyar, este, todos los proyectos que, que vaya teniendo, porque, pues, siempre son, son, son bienvenidos y, 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 e igual de interesantes, en realidad. Este, y, pues, está haciendo ruido junto a otras personas desde San Fernando, ¿no? Algo que me parece muy, muy loable, porque, pues, usualmente, ustedes lo saben y lo han escuchado en los episodios, ¿no? La mayoría de las personas suelen ser de San Cristóbal, de Comitán o de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Y si son de otros lados, pues, usualmente están residiendo en, en alguna de esas ciudades. Entonces, eh, que venga a Hardy para acá hacer ruido, eh, me parece muy, muy, muy genial. Entonces, eh, nada, muchísimas, eh, gracias Ulises por, por tu tiempo, por caerle al, al episodio. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que, que llegan hasta este punto del episodio. Compártanlo, denle like, este, desde la plataforma en donde estén. Y, nada, síganlo compartiendo, escuchen los 73 episodios anteriores y quédense para escuchar los, los que faltan, ¿no? Porque, eh, los artistas, eh, nunca paran de, 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 de salir de, de donde tienen que salir. Entonces, este, el programa va a ser tan infinito como, como sean infinitos los artistas que, que nos falten, ¿no? Entonces, nada, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego, Rafael, gracias. Gracias. Gracias.